Juan 10. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús, pero ese uno hace referencia al Shema. En realidad Jesús está diciendo yo y el Padre somos Ejad, el Ejad del Shema, oye Israel. El Señor nuestro Dios es uno, uno compuesto. ¿Está la Trinidad en Juan 10? Vamos a analizarlo. Vamos a continuar leyendo el Evangelio de Juan. Juan 10 tiene varios temas. Por un lado, la puerta, el pastor, las ovejas. Por otro lado, el yo y el Padre somos uno, ese uno del Shema, del oye Israel, ese uno que en hebreo es Ejad, no es un uno cualquiera. Vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo. Entonces, estamos en Juan 10, dice, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Bueno, aquí Jesús nos está diciendo, a través de Juan, que Él es la verdadera puerta, el verdadero pastor, el que hace realmente las cosas como tienen que ser. Porque nos muestra que hay alguien que está entrando por otro lado, escalando por el costado, por el muro. ¿Por qué no entra correctamente por la puerta? Bueno, porque no es la puerta, pues no tiene la llave de la puerta, podríamos decir. Y aquí tenemos una imagen del Satán que está tratando de acceder a las ovejas por un lugar que no es el correcto. El Satán trata de tener acceso a las ovejas, de hecho las tiene, pero está saltando el muro. Esa es la imagen, salta el muro. No entra por la puerta, no hace lo correcto. ¿Y por qué no hace lo correcto? Bueno, porque está engañando a la humanidad. Está entrando por donde no debe ser, se hace pasar por quien no es, seduce, nos habla al oído y nos mete ideas raras, pero las ovejas no son de él. La humanidad no es del Satán. La creación no es del Satán. El Satán se cree más Dios que Dios, ahí es donde está el tema. Entonces él se hace pasar por el pastor, pero no es el pastor. Por eso el número de la bestia en el apocalipsis es el 666. ¿Por qué? Porque nunca llega a 7, y 7 es el número de perfección. 7 es un número de Dios que tiene que ver con Dios interactuando con la humanidad. Por eso es 7. 3 más 4. 3 de Dios más 4 de la humanidad. 4 puntos cardinales, 4 estaciones, 4 fases lunares y 3 de Dios. Tenemos claro, Padre, Verbo, Espíritu Santo, 3 de Dios. Siempre el 3 vemos que en la Biblia nos muestra la divinidad y el 4 a lo terrenal. 3, 4, 7. Maravillosa matemática divina. Entonces decíamos que el número de la bestia en el apocalipsis es 6. 6, 6. 3 veces. No, pero ese es el número de Nerón, porque tiene que sumar las letras, el nombre, restarlo, dividirlo por el logaritmo en decimal de 57 y te da Nerón. Bueno, ¿para qué Juan se complicaría con Nerón, un tipo que duró nada en la historia humana? No existe, pasó como nada, polvo en el viento, no existe. No, hay algo más profundo ahí que trasciende el tiempo y tiene que ver con lo que el Satán trata de ser. Trata de ser el Padre, trata de ser el Verbo, trata de ser el Espíritu Santo y no es ninguno de ellos. No es, no existe, no llega. 6, 6, 6. Bueno, también trata de ser el pastor, trata de que las ovejas sean de él. Bueno, no, no vas a poder, no es, no existe. Entonces volvemos a lo que Jesús nos dice, ¿no? El verdadero pastor entra por la puerta, ¿no? Y el salteador, el ladrón, el que está haciendo las cosas mal, salta el muro. Entonces dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. ¿Para llevarla a dónde? ¿A dónde las quiere llevar? Bueno, las lleva a pastar en verdes praderas, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, así dice el salmo. Él le abre la puerta para llevarlas a pastar. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Cómo conocen la voz del pastor las ovejas? Porque siempre han sido sus ovejas. Las almas existen antes de la encarnación terrenal y las almas han escuchado la voz del Creador en el cielo. Así que las ovejitas que somos en esta encarnación terrenal traemos el recuerdo de nuestro espíritu, de nuestra alma, de la voz, ¿no es cierto?, del pastor, de Jesús, de Dios. Y por eso lo buscamos. Toda nuestra vida es una búsqueda de Dios permanente de toda la humanidad a través de todos los tiempos. Una búsqueda permanente de volver a unirnos con Dios. Y de allí es que todas las culturas, en todo tiempo, en todo lugar, hayan generado religiones para poder volver a juntarse con Dios. Es un tema que trasciende lo racional. No es una cuestión de ponerse a pensar, y yo tendría que tener un Dios, no. Es una búsqueda permanente de la trascendentalidad de la espiritualidad que quiere unirse otra vez con Dios. Entonces dice, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué nos está diciendo aquí? En el momento en que reconocemos que la voz que estamos escuchando no es de Dios, sino del Satán, salimos corriendo. Obviamente, ¿no? El susto que nos pegamos. Sin embargo, si reconocemos que la voz que escuchamos es de Dios, nos quedamos tranquilos y hacemos lo que Él nos dijo. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Lo vemos en el Apocalipsis, ¿no? Juan ve una puerta abierta en el cielo que nadie puede cerrar. ¿Y quién querría cerrar esa puerta? Obviamente el Satán, ¿no? La puerta está abierta y el Satán está empujando para cerrarla, pero no hay forma. No la va a poder cerrar porque es una puerta abierta por Dios para la humanidad, para que puedan acceder al mundo venidero, al reino de los cielos, la vida eterna. Todos los que han venido delante de mí, dice Jesús, son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les escucharon, ¿no? Ahí está el punto. Las ovejas no escucharon a todos esos falsos profetas, falsos mesías, todos esos que venían del lado de la mano del Satán. Por eso las ovejas no le escucharon, porque en un punto la humanidad reconoce, reconoce cuando la voz realmente es de Dios. Yo soy la puerta, dice Jesús nuevamente. Si uno entra por mí, estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasturas, vida eterna, reino de los cielos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, ¿no? El Satán. No viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es clave, ¿no es cierto? Jesús ha venido, ha encarnado como verbo, ha venido a encarnar en la historia de la humanidad para traer vida a una humanidad que corría el riesgo de la muerte segunda. Yo he venido para que tengan vida y tengan, para tirar para arriba, ¿eh? Vida eterna, reino de los cielos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor. Bueno, este es el paradigma del Antiguo Testamento, ¿no? El redil, las ovejas y el buen pastor. ¿Cuál era el rebaño, el rebaño hebreo? El buen pastor, Dios. Allí tenemos lo que veíamos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Un rebaño chiquito, acotado, el pueblo hebreo, con Dios su pastor. Ahora, Jesús cambia el paradigma del Antiguo Testamento, del buen pastor, el rebaño hebreo. Cambia el paradigma abriendo el juego a los gentiles. Por eso él busca discípulos como pescadores de hombres. ¿Dónde? En el mar del mundo, de la mundanidad, allá en el mundo, los gentiles. Antes, el paradigma del Antiguo Testamento era el rebaño hebreo, el buen pastor y el desierto. Aquel lugar de peregrinación, de recogimiento espiritual, ¿no? Sin embargo, el mar es ese lugar inexplorado. Allí donde vive el mundo, donde están las otras naciones. Tiene esta connotación y es allí a donde va a enviar Jesús a los discípulos. A pescar hombres en el mar, ¿no? Continúa. Pero el asalariado no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas. Ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa de ellas y las dispersa. ¿Quién es este asalariado? Bueno, acá hay varios niveles de asalariado. Por un lado tenemos pastores, sacerdotes, ¿no? Que por ahí dijeron reyes, emperadores, todos aquellos que decían, sí, 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 nosotros pastoreamos a las ovejas, las ovejas las vamos a cuidar. Pero donde la cosa se ponía fea, rajaban y entregaban a las ovejas a los lobos rapaces, ¿no? Al Satán y sus legiones y a todos aquellos que querían destruir. Entonces, obviamente esta es una mirada muy general. Dentro de los pastores, dentro de los sacerdotes, dentro de los santos, hay muchos que no han hecho eso de huir. Han quedado a defender y han terminado mártires, ¿cierto? Pero está dando una mirada general de una situación en que a veces, ¿no? El que cobra un sueldo asalariado, el empleado, no hace el trabajo correcto. Y en ese asalariado también entra el Satán, porque el Satán es un ángel de Dios, del reino celestial, que tenía un trabajo de cuidado, de administración, de la creación. Y sin embargo, él mismo se transforma en un lobo que se quiere comer las ovejas. Dice, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada a las ovejas. Así clarísimo. Acá también les está pegando un palo tremendo a los saduceos y a los fariseos, que tendrían que haber cuidado de la grey hebrea. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me reconocen a mí, como me reconoce el Padre. Y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y acá tenemos a toda la gentilidad de todo el planeta y todo el mundo. Y aquí tenemos que pensar un poco más allá. Aquellas ovejitas están esperando a que Jesús llegue. Y si Jesús no llega, las ovejitas no son de él. Y esto me refiero a toda la humanidad que vivía fuera del pueblo hebreo y que tenían otras religiones y eran algunos hasta quizás ateos. ¿Acaso no eran ovejitas de Jesús, aunque no eran del pueblo hebreo? Obviamente que todas esas ovejas que él dice acá, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere no solo a los del Reino del Norte, los samaritanos y todo lo demás, sino a todas las naciones del mundo. No importa qué religión tuvieran, porque donde está Jesús está la iglesia. ¿Y dónde está Jesús? En todas partes, porque Jesús es Dios y Dios está en todos los lugares. Entonces, cuando uno lee el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, ¿Dónde está Jesús? Está la iglesia. O sea, la iglesia le pertenece a Jesús. Y donde Jesús llega, ya inmediatamente ha llegado la iglesia con él. No dice, ¿Dónde está la iglesia está Jesús? Jesús no le pertenece a la iglesia, sino a la iglesia le pertenece a Jesús. Por eso, el Papa Francisco ha dicho, todas las religiones conducen a Dios y todos los católicos se volvieron locos. No todos los que no entienden este tipo de cosas han puesto el grito en el cielo. ¿Cómo puede decir una cosa si estamos todos locos? Y hasta los protestantes, algunos protestantes han dicho, ¡Oh, el Papa se volvió loco! ¿Cómo que todas las religiones llegan a Dios? Bueno, es este tema de pensar que el reino de los cielos, la vida eterna, es un club privado exclusivo para los judíos, creían que era solo para los judíos. Y luego, los cristianos, algunos, algunos cristianos creen que es exclusivo para Cristo. Entonces vos llegás al cielo y te dicen, ¿A dónde vas? ¿De qué religión eras? No, yo soy cristiano. Ah, bueno. ¿Y qué cristiano? Católico. Ah, católico. Adentro. Viene otro. ¿Y vos quién sos? No, yo soy judío. No, no, este cielo es para cristianos. No, bueno, pero yo era el pueblo hebreo, el pueblo elegido. No, me vengas con cuento. ¿Te convertiste? No, bueno, listo, fuera. Viene otro. ¿Y vos qué sos? Musulmán. Ah, ¿a dónde vas? Y voy al reino de los cielos. No, el reino de los cielos es para los cristianos, católicos. Olvídate. ¿Vos tuviste tu oportunidad? Nada, Dios no hace ese tipo de cosas. Cuando lleguemos al cielo, nos va a atender un hindú, los asientos los va a estar dando un musulmán y repartiendo los volantes en la puerta va a estar un judío. Y cuando entremos nos vamos a encontrar un aborigen amazónico que va a estar sirviendo la comida y va a haber un pakistaní cambiando los canales de la tele para que miremos nuestros programas favoritos. Y van a decir, che, ¿y los cristianos dónde están? No, están ahí, están ahí. Seguí que ahí está la mesa de los cristianos. Andá, andá. Andá, andá. Sí. No, pero yo era pentecostal. Allá está la mesa de los pentecostales. Andá. No, pero era por ser la fe. Sí, ellos también tuvieron fe. Pero tuvieron fe en Alá, en Brahma, en Vishnu. No, pero se portaron bien. Así que andá. Buscá, preguntá por la mesa de los... Pensar que el cielo sea un club privado me da mucha gracia. Me da mucha gracia. Bueno. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y acá que decimos, eh, pará, 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 pará. ¿Cómo que tenés otras ovejas? No, 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 no. ¿Cómo que también las tenés? ¿A dónde? No, y me las vas a mezclar con... No. Y dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y bueno, si podemos en la tierra, en algún día, ya en el futuro muy lejano. Y si no, en el cielo seguro. Porque todas las almas le pertenecen a Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús manifestó las almas y les dio existencia. Por eso me ama el Padre, dice Jesús. Pues doy mi vida para recobrarla de nuevo. Él está hablando de su muerte y resurrección. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Acá está diciendo, miren chicos, no se enganchen en creer que el Satán tuvo el poder para matar. No olvídense. Yo la doy voluntariamente porque estoy cumpliendo con una tarea trascendental. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. El Padre le dijo al Verbo, anda, haga el rescate, morir, resucitá y volvés. Eso es lo que está haciendo, lo que hizo. ¿Por qué? Porque era lo que el Padre le indicó que era lo correcto para resolver el tema del pecado en el que estaba metida la humanidad. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por esta palabra. Ahí sí, más vale. Por supuesto. Qué duda cabe. Hoy ocurre otra vez lo mismo. Cada vez que escuchan esto de Jesús, un montón de facciones cristianas empiezan a los gritos. ¿Cómo que tenés otras ovejas que no son de Ferradil? Estamos todos locos. ¿A quién vas a dejar entrar en el cielo? ¿A esos? No. A ver si me encuentro con un romano en el cielo, dicen algunos. No vaya a ser que estén los babilónicos y tenga que compartir el cielo con un católico. ¿No? A ver si me encuentro con un testigo de Jehová. ¿Se portó bien el testigo de Jehová? Sí, sí, sí. Adentro. Entrá, entrá, entrá. Amaste al prójimo. Hiciste lo que tenías que hacer. A ver, cuidaste, obraste bien. Sí, sí. Bueno, andá, allá, mira, oficina 3 te van a explicar dónde falló el arianismo. Andá, andá, ahí está Pedro que te va a explicar cristología. Andá, no hay problema. Pero andá. Continúa. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Bueno, esto mismo ocurre hoy, ¿no? Me dicen a veces, tengo un demonio. ¡Wow, estás loco! Me lo dicen, todos los días. ¿Por qué te escuchan? Qué barbaridad. Las cosas que se supone que está mal que diga cuando digo que Jesús tiene otro rebaño que no era el redil judío. No, qué barbaridad. Pero otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? No, esto decían de Jesús. No, no está endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? ¿Puede tener el poder de Dios de curar de esa manera? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la dedicación del templo. Fíjense que ahí hay una prefiguración al octavo día, porque en el octavo día se completaba la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ay, sí. Así te podemos apedrear y te podemos matar ya. Ya no nos hagas perder el tiempo. Mira el frío que hagas. Vecinos, ya. Así te apedreamos acá mismo y terminamos con eso. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Jesús les está diciendo, ustedes no son de mi rebaño, porque ustedes escuchan la voz del Satán. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Bueno, primero, el Padre le ha dado al verbo la potestad, el poder, para manifestar todo. ¿Cierto? Obviamente, Él es la palabra de Dios que manifiesta. Berejit dará el ojim. En el principio, Dios manifestó por la palabra. ¿Quién es la palabra por la cual Dios manifestó la creación? El verbo, Jesús, al principio de la palabra, la palabra estaba vuelta hacia Dios, expectante, esperando las instrucciones. Y la palabra era Dios. No dice era un Dios. Si tienen una Biblia que dice era un Dios, saquen el fibrón y tachen un y dice era Dios. Porque en el griego, un no está, no está, no está. Muy bien. Era Dios. Entonces, dice Jesús, yo y el Padre somos Ejat. No, pero acá dice uno, no dice Ejat. Está recordándole a los hebreos Jesús. El Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejat. Shema Israel, hoy Israel. Adonai Elohenu, el Señor nuestro Dios, Adonai Ejat. El Señor es uno. Ejat, compuesto. ¿Cómo que compuesto? El hebreo, el idioma hebreo, tiene dos palabras para uno. Ejat y Yahid. Ejat cuando se refiere a una unidad compuesta. Un racimo de uva. Entonces, uva, Ejat. La semana es un Ejat. Está compuesto por siete días. Entonces, el primer día de la semana se llama Yom Ejat. Yom, de grupo. Después vienen los días de la semana en hebreo. Día primero, día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y Yom Shabbat. Día de reposo. Cierra la semana. Cierra el Ejat. Que se abrió en el primer día. Yom Ejat. De ahí el Shema es Adonai Ejat. No dice Adonai Yahid. No dice Dios es uno, uno, uno solito. No, dice es una unidad compuesta. Una multiplicidad en la divinidad. ¿Y cuál es Ejat? Padre, Verbo y Espíritu Santo. La multiplicidad en la unidad. Ejat. Yo y el Padre somos Ejat. Recuerden que el Evangelio está escrito en griego, pero originalmente era arameo. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba arameo, los discípulos hablaban arameo. Y el repetidor que repetía todo lo que Jesús había hecho, todos los repetidores. Entonces, en los metargumen hebreos, es la figura del repetidor que repite de memoria y transmite tradición oral. Le repetía al escriba y el escriba traducía simultáneamente al griego. El escriba, escucha, yo y el Padre somos Ejat y el tipo pone uno. Pero hay que volver al arameo, hay que volver al hebreo. Yo y el Padre somos Ejat. Y como los hebreos estaban escuchando arameo y no griego, trajeron piedras para apedrearles. Los judíos trajeron otra vez, una vez más, piedras para apedrearles. ¿Por qué? Porque estaba haciendo referencia al Shema y se estaba haciendo parte de la multiplicidad en la divinidad. Yo y el Padre somos Ejat. Él está diciendo, yo soy Dios. Obviamente que lo iban a apedrear por blasfemo. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearles? Le respondió el judío, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. ¿Ven qué? El hebreo, el Shema fue como una pofetada en la cara. El Ejat le pegó así en el oído al hebreo. El Ejat le dio vuelta la cara de una piña. No, te haces a ti mismo Dios. Ejat. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, Dioses sois. Si llama a Dioses aquellos que dirigió la palabra de Dios. Y no puede fallar la escritura. Aquel a quien el Padre ha santificado enviado al mundo. ¿Cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? ¿Qué le está citando Jesús aquí? Le está citando un salmo donde dice, Dioses sois todos hijos del Altísimo. ¿Por qué le está citando este salmo? Que en realidad no está diciendo que aquellos que están en el concilio divino, jueces que juzgan, sean de la divinidad. Sino que ellos decían que eran dioses para el pueblo. Jesús saca un espejo y se los muestra. Le dice, ustedes se pasan de listo, porque ustedes decían que ustedes eran hijos de Dios, hijos del Altísimo y que tenían el poder de Dios para juzgar y decidir sobre la vida y la muerte de sus peligreses. Y ahora se la agarran conmigo, dice Jesús. Él sí es Dios y todos estos saduceos y fariseos, maestros de la ley y jerarcas, no eran hijos de Dios y lejos estaban de serlo. Pero ellos habían usado esa escritura para pasarse listo y Jesús se lo muestra en un espejo. Jesús usa un sistema de prédica que no es prédica realmente. Predicar es hablar delante de, y Jesús lo que hace es inquirir, lo que se llama en hebreo drashya. Lo que Jesús hace es drashya, inquirir. Les muestra en un espejo las macanas que ellos hacían y se los muestra para que recapaciten. Entonces les dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Acá hay teología, mucha, grande, profunda, y les está diciendo, más allá de que el Verbo está en el Padre y el Padre está en el Verbo, les está hablando de un tema de que ellos deberían haber intentado mantenerse en Dios a través de las obras. Entonces querían de nuevo a prenderle, pero se les escapó de las manos. Aquí Jesús escapa entre medio de ellos y se va, y ellos no logran agarrarlo para matarlo. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían, Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad, y muchos allí creyeron en él. ¿Ven qué Juan? Vos que claman en el desierto abrir los caminos del Señor. Juan es un cartel luminoso que apunta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. Dice, Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de este, de Jesús era verdad, y allí muchos creyeron en él. En Jesús, parte de la divinidad, yo y el Padre somos quejados, dijo Jesús, y les dijo que él era Dios. Y los bajó a los otros jerarcas, maestros de la ley, saduceos, sumos sacerdotes, etc. Los bajó a tierra, como dice ese mismo Salmo, los bajó al piso. Ustedes no son hijos de Dios porque escuchan la voz de otro, que no es la mía. Lindo, ¿no? Interesante. El Evangelio de Juan me encanta. Muy bien. Les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, que Dios les dé luz y sabiduría para comprender, entender. Les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les hablo Pablo.